Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una tandita de spots, hace bastante que no traigo spots la verdad, hace ya pues aproximadamente una semana puede que un poco más, que no os traigo ninguno y ya va siendo hora de hacer una pequeña recopilación Estos días me he puesto las pilas y he decidido recoger alguno que otro, de hecho este primero que vamos a ver lo he sacado del Pro League, así que bueno, será un spot ya os digo de alta competición que siempre viene en guay luego el resto, pues o bien que los habéis descubierto vosotros y nos habéis pasado por Instagram o Twitter o bien los he descubierto yo o bien los he visto en Reddit, ya sabéis, lo de siempre, si no me enrollo Así que nada, lo dicho, el otro día avisé por Twitter tanto como por Insta que os debía un vídeo de spots y aquí está Vamos a comenzar pues con ello, de momento estamos en el mapa de consulado y vamos a ver el primer spot de todos ya os digo sacado directamente de Pro League, por lo menos la primera cámara de maestro que vamos a colocar son dos cámaras de maestro, es un setup de maestro para esta tercera planta y por supuesto la primera cámara está sacada de Pro League, ya os digo y la segunda me la he sacado yo del sobaco, he dicho yo creo que esta cámara aquí va guay así que la vamos a ver y ya pues vosotros veis si la queréis colocar o no la primera desde luego que es bastante buena ¿Dónde la vamos a colocar? Muy sencillo, una vez que empiece la ronda pues hacemos los típicos refuerzos que se suele colocar pues por esta zona, ya sabéis, lo típico y una vez hecho eso lo que vamos a colocar es una torreta, lo más pegado aquí, a la derecha, a una altura media ¿Vale? Lo pegamos ahí, lo más en la columna posible y ya os digo, a una altura media, así que esto lo podéis colocar un poquito más arriba o un poquito más abajo da igual, una altura media es suficiente y una vez hecho eso lo que vamos a hacer es ir a esta zona y conectar, en este caso con la pistola, esta zona, ¿no? de la bomba si tenemos algún compañero con piñas de impacto, si estés jugando en equipo que vaya a conectar, pues le decís que en lugar de conectar por ahí como se suele conectar a veces, que mejor conecte por aquí que además también puede beneficiar en caso de que los atacantes hagan raper en esta ventana si tenéis esto conectado, igual aquí porque si aquí conectáis y están haciendo raper ahí, pues les haces un ángulo a esta zona en cambio si conectas por este lado, el raper no tiene ángulo lo único que tiene ángulo es la puerta, es la pega, ¿no? que el ángulo se los das a los de esa puerta pero no pasa nada porque esta torreta está específicamente colocada ahí para precisamente pues acabar con la gente que entra por la puerta ahí lo veis, una cámara que abarca toda esta zona, ¿vale? de la bomba y por supuesto también parte de la bomba del otro lado además si queréis mejorarla un poquito más, por así decirlo siempre podéis, por ejemplo, pelar esta pared un poquito, ¿vale? la abrís así un poco y aquí tenéis también ángulo... bueno, no se ha pelado bien, ¿vale? aquí también tenéis ángulo, justo visto la pared a lo que viene a ser la tica entrada, ¿no? que hacen con Thermite por esa zona así que ya os digo, bastante chula esta torreta tiene un ángulo muy bueno y de hecho, si no me creéis, vamos a la puerta porque igual estoy diciendo, pero se ve la puerta media, tal... ¡Madre mía, qué mal he conectado! no, no, la verdad es que se ve bastante guay ya os digo, si me coloco aquí, ¿vale? si yo estuviese puseando por esta zona con la torreta, como veis, se me ve, pues, completito ahí estamos, o sea que bastante easy y luego además, si no queréis enseñar tanto la torreta si queréis un poco de protección en ella también podéis o bien colocarla en la pared que acabo de romper que como acabo de romper no sé si voy a poder colocar, ¿no? o bien la podéis colocar en esta columna, así o bien también la podéis colocar en esta, ¿vale? así vale, obviamente las dos no estos, los pongo las dos para que veáis en esta, como podéis apreciar, el ángulo de la puerta es mucho más fina y en esta ya es finísimo, ¿vale? es más fino entonces, bueno, yo recomiendo, ya os digo por lo menos en ProLi la colocaban ahí y yo es lo que recomiendo ahora, ¿dónde vamos a colocar la segunda? pues fijaros, vamos a dejar esta, perdón esta aquí, donde hemos dicho y la segunda, con la pistola, la vamos a colocar de la siguiente forma, ¿vale? vamos a venir por esta por esta bomba de alfa aunque no se vea esta de alfa y cuando hayamos entrado aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar la torreta en esta pared ¿cómo vamos a colocarla en esta pared? es muy sencillo vamos a pegarla, ¿vale? vamos a abrirla de hecho la voy a abrir con con la ligera yo creo que vamos a atarla menos vale, la abrimos un poquito también el suelo a ser posible vale, me quedo sin balas vamos, abrí esto es la única pega, ¿no? que el maestro, como no tiene las piñas de impacto ni nada, pues abrir es un poco rollo o sea, que si tenéis algún compañero que tenga las piñitas de impacto pues más que mejor vale, esto también lo quitamos así de malas maneras fuera ok, esta paleta aquí me sobra y una vez hecho eso vale, también tenemos que pelar el suelo porque si no, no podemos avanzar es importante una vez hecho esto lo que vamos a hacer es colocar la torreta vale, ahí, pelado madre mía, esto me sigue molestando vale vamos a... madre mía, me vais a dejar gracias vamos a colocar la torreta en esta pared amarilla si veis que nos deja puede ser porque está esto en medio vamos a quitarlo bien madre mía porque estoy aquí intentando pelar lo menos posible para intentar darme prisa pero ya veis que al final lo mejor es pelarlo entero lo he dicho una vez abiertas a pared vamos a intentar colocar la torreta como me habéis visto que la estoy intentando colocar hay que tener cuidado porque hay veces que te pasa eso vale, que te caes porque la estamos apurando mucho entonces, bueno esto con una piña de impacto obviamente es mucho más fácil colocarla y si os pasa ay, tan solo tenéis que insistir hasta que os salga perdón una vez que lo tengáis pues con esta torreta vamos a poder cubrir o bien a los que suben desde aquí vale o bien a los que han entrado por este rappel aunque si es verdad que si es un sledge o algo así pues olvídate de la torreta pero bueno tenemos esto cubierto y también a los que entran directamente por ventana vale además la torreta quedará bastante oculta y el típico sitio de plantar que suele ser esa silla lo podemos cubrir con la torreta maestro también existe la posibilidad vale vamos a ver si me da de colocarla en esta pared vale suponéis que está en esta pared pero en esta pared el ángulo si que es verdad que no es tan bueno vale si que es verdad que tenemos más ángulo a esta zona pero no a la bomba que es a donde queremos apuntar con maestro con lo cual aquí tenéis el setup de las dos torretas de maestro vamos ahora con más spots madre mía muchachos estoy cocido del calor que hace a ver si vuelve ya el invierno bueno vamos ahora con dos spots de Nam en Villa luego veremos otro en ataque vale de otra persona pero bueno vamos de momento con los dos de Nam un usuario de Reddit que ha descubierto en el mapa de Villa para defender además desde la zona de aviación que suele ser la primera que se defiende son dos spots la verdad es que bastante sencillos porque hacerlos no tiene mayor historia y la verdad es que son bastante buenos lo raro es que nadie los haya descubierto antes y bueno entre ese nadie me incluyo yo que son spots muy simples que yo podría haber descubierto la primera vez que explore este mapa y no se me ocurrió pero bueno no pasa nada vamos a verlo el primero de todos se hace aquí en la barra del bar tan solo tenemos que tumbarnos delante de estos platos blancos ok y aquí vamos a pegar un par de tiros con algún tipo de arma que pueda perforar escopeta pistolas como la de maestro incluso podríamos tirar una piña de impacto pero no lo recomiendo es mejor hacer un agujero pequeño con un arma de normal también podemos abrir o sea que sin problema como veis aquí tenemos ángulo a las escaleras que suben hacia nuestro objetivo es bastante cheto vale vamos a poner ahí la marca para que veáis es bastante cheto porque estas escaleras siempre se usan para atacar este punto bueno siempre siempre no pero si que es verdad que tienen una alta una alta probabilidad de que se usen y muchas veces los atacantes entran por esta ventana yo incluido vale yo me incluyo en esta gente pusean por aquí y obviamente como veis el agujero no se ve vale en este caso lo hemos hecho bastante grande pero lo podéis hacer incluso más pequeño no se va a ver y menos si los atacantes miran así y como les de por subir ya en el momento que estén aquí vosotros les habréis matado desde esa zona también anotaroslo de cara a si estáis atacando porque me he puesto a pensar un poco en lo que se puede romper en este mapa o en este punto y ahora os voy a enseñar otra cosa que yo he pensado esto no lo he sacado de ningún lado lo he pensado yo que también puede venir bastante guay entonces lo he dicho un spot muy bueno y ahora lo otro que he pensado es que aquí muchas veces se coloca algún defensor para cubrir esta entrada que se suelen colocar aquí es una posición bastante chunga para sacar al jugador pero si tenéis un back o una as podéis siempre poneros aquí debajo y es muy sencillo saber donde va a estar porque está justo en la esquina de este suelo que se puede romper entonces si nos colocamos aquí con un nava con un nava pegamos un pepo o un escopetazo y disparamos lo más seguro es que acabamos con la vida de este jugador ya os enseñé también a abrir las miras desde aquí abajo lo tenéis vamos más que visto villa es uno de mis mapas favoritos para juego vertical la mira que se pone aquí la podéis romper sin ningún problema la que se pone detrás de esta pared también y además os podéis llevar una kill super easy porque generalmente está la mira detrás vamos yo he matado a miras de wallbang que se ubican aquí muchísimas veces pero bueno eso ya os lo enseñé en otro vídeo de todas formas quizás en algún momento de mi vida haga una recopilación de los spots yo creo que más sutiles y que subía hace mucho y que tendría bien recuperar lo dicho vamos con otro spot de este usuario de namb se encuentra justamente aquí al lado de esta dronera lo que tenemos que hacer es lo mismo pegar aquí un par de tiros abrir esto voy a abrir bien para que lo veáis vosotros obviamente abrid menos y como podéis ver estáis cubriendo la entrada a dormitorios perdón a dormitorios a la sala de estar lateral si alguien no se ubica ahora lo vamos a ver esta entrada no es quizás la más usada del juego pero si que verá que a veces se usa y pues desde aquí arriba vamos a poder cubrirla os voy a enseñar donde es vamos a romper esta hatch para bajar antes y este punto se encuentra aquí ahí tenéis el suelo roto y si los enemigos avanzan por este pasillo por esta zona nosotros a esta distancia ya les vamos a haber matado y ellos no nos ven porque si os fijáis si yo me agacho ahí vamos a estar con lo cual un sitio muy bueno para matar quizás a roamers o atacantes que vengan un poco como no que en plan es sigilo por detrás y demás o un jackal y es un spot bastante bueno además lo podéis usar desde la zona de aviación así que ahí lo tenéis además podéis anotaroslo como atacantes de nuevo que si rompéis aquí con una ass o con cualquier tipo de personaje del estilo podéis cargaros la garra de caid que hayan puesto en la pared de aquí o inclusive una batería de bandit que haya con lo cual conclusión no hace falta atachar en este mapa ahora vamos directamente con la fase de ataque que os voy a enseñar también un spot vamos ahora con un spot de vértigo no es que sea de vértigo de que sea increíble sino que es de un usuario de raid llamado vértigo el cual la verdad es que es bastante bueno está enfocado a glass aunque obviamente lo podéis usar con cualquier personaje y la verdad que me alegra que esté enfocado a glass porque últimamente glass bueno ya sabéis que ha perdido bastante no es tan bueno como era antiguamente y bueno vuelve a estar un poquito abajo en lo que viene a ser el meta de rank que es comunes para el resto de seres humanos no para proli estoy hablando sobre todo de oro plata platino etcétera ok entonces bueno que vamos a hacer con el señor glass vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos a esta esquina de la zona de villa vale donde está este jarrón y nos vamos a subir al jarrón posteriormente vamos a intentar subirnos a esta zona de muro vale mucha gente intentará subir de esta forma y como podéis ver lo salta y te caes pero si que es verdad que existe una manera de subirse sin caerse cual es muy sencilla nos vamos a pegar a la esquina el máximo posible vale yo ya no puedo avanzar más vamos a agacharnos vamos a mirar para atrás vamos a inclinarnos hacia la izquierda vale muy importante seguir estos pasos y veis esta pequeña piedra la vais a ver bueno ahora la estaréis viendo en el vídeo pero cuando vayáis a jugar de verdad que la vais a reconocer es una piedra que está pues un poquito como separada de estas dos está como en medio pues bueno se han quedado estos cachos aquí flotando pero el caso si inclinamos la mirilla y miramos hacia esa piedra como veis de vez en cuando nos sale la opción ahora no sale pero si nos quedamos un plato parados y demás acaba saliendo entonces la apuramos lo máximo posible o sea no saltéis mirando hacia allá saltad lo más posible a la derecha cuando salga la opción vosotros tendréis que saltar hay veces que falla vale no os voy a negar pero muchas veces también sale bien y nos subimos aquí una vez que nos hemos subido aquí vamos a seguir el recorrido de baldosas amarillas vaya y nos vamos a poder subir a esta eh piedra digamos esta columna desde aquí que vamos a conseguir muy sencillo además de un ángulo increíble para romper la cámara vamos a conseguir un ángulo muy bueno para destrozar a los que se intenten asomar por esa ventana que muchas veces lo hacen de forma tardía y desde aquí no se van a esperar que estés campeando con un glass y a su vez también vamos a poder romper esta puerta y tener un ángulo muy bueno a toda la sala de estar vosotros diréis pero amigo el ahí no hay nadie obviamente este spot hay que combinarlo con un termite o con una ivana si algún compañero consigue abrir con termite o ivana ahí y plantar el sedax desde aquí sois invencibles porque vais a matarlos sin ningún problema vamos a intentar abrir vale eso para que veáis un poquito el ángulo que da pero vamos básicamente da a toda la sala de armas entonces está bastante chetado luego además podéis inclusive subiros por aquí por el árbol podéis hacer el mono vale aquí ojo 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 ya me he caído pero lo dicho podéis subiros para conseguir ángulos todavía mayores pero bueno yo el de la columna es el que más recomiendo de todas formas os enseño más veis ahí me ha pasado que no ha apurado lo he hecho demasiado mirando para la izquierda vamos a volver a apurar a ver nos ponemos aquí este spot es que hay que hacer un poco más tranquilo respecto al resto vale y veis que me ha salido opción pero se ha ido rápidamente ahora y lo dicho desde aquí también podemos colocarnos en esta zona para conseguir ese ángulo nos podemos tumbar y bueno aquí pues habría que romper esa pared para ver pero lo dicho podemos ir esparciéndonos por los diferentes muretes y podemos ir consiguiendo diferentes ángulos además de lo dicho de subirnos al árbol así que nada una vez dicho eso bueno también podemos a ver si si hay a ver si me da razón de saltar también podemos meternos aquí vale pero esto es un poco risky vale podemos conseguir este ángulo que también es una pasada es un poco risky porque ahora salir de aquí pues la verdad es que no se puede entonces no lo hagáis porque como podéis ver te quedas completamente encerrado eso sí el ángulo es tremendo bueno me quedo encerrado y además no puedo volver a recuperar el ángulo lo dicho no hagáis esto porque os quedáis aquí pillados y no podéis salir y como veis el ángulo ya no puedo ni recuperarlo porque me he escurrido hacia un lado pero bueno bastante bueno ya os digo vamos ahora a ver el último spot de todos esperad esperad no os voy a enseñar un spot vamos a hacer algo mejor que es que se puede salir de aquí vale que lo he descubierto lo único que tenéis que hacer que yo estaba viendo en plan que no podías es moverte de izquierda a derecha mientras avanzas hacia adelante veis que me estoy moviendo como de un lado a otro de un lado a otro de un lado a otro veis y al final acaba saliendo y esto si lo sigues haciendo hacia arriba como veis izquierda a derecha izquierda a derecha mientras echas para adelante obviamente no inquieto pues poco a poco vais a conseguir ir saliendo de este agujero en este caso he dejado de hacerlo y me he caído pero vamos se puede hacer y ya si lo hacéis corriendo imagino que que será todavía más sencillo pero ya veis que poco a poco veis estoy saliendo así que vamos a intentar salir para que veáis que se puede es complicado pero como podéis apreciar se puede además podría darme la vuelta y volver a pillar el ángulo vale pero mirad ya estoy fuera ahí está podemos salir así que lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo muchachos y nos vemos en uno próximo chao chao chau 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 chau